Bueno Camilo, yo estoy contento primeramente, quiero darle la gracia a Dios por permitirme estar en este show tan grande que hay, creo que me he sacrificado bastante y gracias a mis amigos, a mi equipo, a mi gente de trabajo, a Leste, a Pedro Moreno, a Michael, a mis amigos, a lo que realmente me quieren y eso que gracias a ellos estoy aquí, lo fui ganando poco a poco, tú me entiendes, me cogieron dos míos Camilo, que te puedo decir, no iba ni a contestar el teléfono, pero porque estaba cansado, había terminado de entrenar, como a las 4 de la tarde me llegó la noticia y que te puedo sentir, fue una alegría tan grande por dentro que no sabía quién decírselo, si quedarme con ellos primero, o llamar a mi mamá, o llamar a mi hermana, o llamar a Pedro Moreno y decírselo a Michael, a Leste, salí al patio, cogí a mi perra, la abracé, la acaricié, jugué con ellos un rato y dije bueno, ahora lo creo, ya estoy en las grandes ligas, compadre, me siento contento, me siento happy, me siento feliz, verdad, por esas personas que me han ayudado y nada, aunque es un poco, es poquito tiempo lo que tengo, no me importa porque nosotros los cubanos tenemos un corazón grande y creo que eso es lo que vale, como yo es Romero, esto es Lombar, lo han demostrado de arriba, yo soy el próximo, mírenme, es lo único que quiero, que me miren y a lo mejor no estaré un 100%, pero no importa, estamos en 70, estamos en 80, que es igual, es lo mismo, creo que lo que se mira adentro es darle un buen espectáculo al público que va a estar mirando ese día ahí y nada, a mi gente, a mis fans, a mi gente que los quiero mucho y qué te puedo decir, un besito para ti, Marilena, que está jodido bastante conmigo, beso mi vida. Imagínate que estaba en Cuba cuando tenía 15 años, me paré en el balcón de mi casa y a mi mejor amigo le dije, Joey, el día que tú estés allá en España jugando fútbol a las grandes ligas y yo estés allá en Estados Unidos, tú sabes, haciendo el deseo mío que es pelear en las grandes ligas, en UFC, tú te imaginas, mi hermano, si nosotros cuando lleguemos estamos en lo más grande y él me dijo, Joey, nosotros vamos a estar y yo digo, claro que sí, mi hermano, tú eres bueno y yo soy bueno, tú con los pies, yo con las manos y con los pies, ¿qué te puedo decir? Que cuando llegué a este país empecé trabajando en un restaurante y ahí poquito, 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 me demoró 5 años exactamente, el día 20 de febrero cumplo 5 años en lo que es este deporte, pero es duro para esas personas que empiezan, es duro, nunca pierden la fe, manténganse ahí constantemente, manténganse ahí, manténganse ahí y confía en él, confía en él y arriba de un Cristo que tú lo miras, tu oportunidad siempre va a llegar, siempre que tú seas capaz de saber lo que quieres, concéntrate y eso fue lo que hice, concentrarme y lo logré, compadre, lo logré y estoy contento por dentro, aunque no lo demuestre en el gimnasio, aunque no lo demuestre, estoy feliz por dentro, que es lo importante, llegar, pero más importante de todo es mantenerse, porque llegar llega a cualquiera, el problema es mantenerse y eso es lo que vamos a tratar de ser, en 15 días eso es lo que vamos a tratar de ser, ahí vamos Camilo, ahí vamos. Bueno, esto es un oponente que yo, Camilo, para ser sincero, yo me preocupo por mí, mi padre siempre me dijo que el peor enemigo mío soy yo mismo, no me preocupa lo que yo tenga delante, yo voy a hacer mi trabajo, voy a hacer mi papel, voy a darle a ese público lo que quiere, verme feliz, verme contento, ver lo que ellos, el ticket que ellos están pagando para ver el show, eso es un show y eso es lo que voy a tratar de hacer, no me preocupa la persona que está delante, no me preocupa si Pelén 170, no me preocupa si ahora va a bajar a 155, no me preocupa nada, no me preocupa si aún el día del pesaje no hace el pesaje, no me preocupa, a mí me preocupa yo, porque yo pienso para mí, vuelvo otra vez para mí y papá me dijo que la tercera vez, otra vez lo cogiera para mí, eso es lo único que le puedo decirles que Dios lo bendiga y si estamos ahí es por alguna razón, que gane el mejor y el que lleve el mejor deporte a la jaula es el que va a ganar, eso es lo único que puedo decirles. Sí, en esa esquina estarán como siempre los senseis que más adoro y más quiero, Daniel Valverde que hace tremendo trabajo conmigo en el judicio, sacrifica mucho, ese blanco se sacrifica bastante por mí, eso yo lo quiero mucho y lo estimo, también Master César también que lo quiero y lo estimo y lo aprecio, tú me entiendes, aunque no esté ahora compartiendo conmigo aquí, yo sé que desde allá me está chequeando el oponente, me está ayudando, va a estar también en mi esquina Robert Villamonte que me siento con una seguridad enorme cuando él está ahí, los senseis le transmiten a él y él es el único hombre que trata de transmitir a los cubanos en español lo que los senseis están diciendo y lo que quieren que los senseis lo que yo haga, lo que ellos quieren que yo haga, él lo transmite para hacérmelo llegar a mí a la forma de los cubanos para que yo lo entienda perfecto, eso si me tiene que dar dos galletas, si me tiene que decir malas palabras, si me tiene que decir lo que sea, esa es la persona correcta para hacerlo, porque es la persona que me conoce, la persona que está ahí las 24 horas mías, de días o nada, qué te puedo decir, eso si incluir, si me dieran una cuarta persona llevaría a Liestel Hernández que es mi otro hermano, porque es una persona que está conmigo ahí siempre, siempre ayudándome, siente protegiéndome y a la hora que sea va a la mano, aunque no tenga un centavo, él lo busca para pagarme lo que sea, pero de que se hace en ese momento, se hace en ese momento. Bueno Camilo, yo te voy a ser sincero como deportista del equipo nacional de karate, pienso que UFC es lo mejor y lo más grande, es el top que tiene ya el MMA, eso que te puedo decir, aquí si no te voy a mentir en este sentido, el atleta que te diga que aún no tiene nervios al entrar, no tiene ese primer paso, que se siente el soplo, no es miedo, es un factor, es un factor que como te puedo explicar, que te pasa, que solamente nosotros podemos sentirlo, eso uno lo sienten adentro, uno lo sienten afuera, tú me entiendes, pero realmente personas que a lo mejor yo que hice equipo nacional de karate, Javier Romero de lucha, Héctor Lomba de judo, a lo mejor sentimos que estamos en una Olimpiada, eso una Olimpiada es prácticamente lo mismo que UFC, es lo máximo, qué deportista no quisiera llevarse una medalla olímpica, tú me entiendes, qué peleador no quisiera estar en el UFC, que es lo más grande que hay, eso para mí todos son buenos, pero el deportista que te diga que cuando se entra a la jaula, cuando es el prodigui, no siente una cosquillita, o ese temor a lo mejor querer fracasar por los amigos, te está mintiendo, porque todos sentimos un poquitico, nunca es miedo, nunca es miedo si un peleador está yendo para atrás, o lo noquearon, pero tenía miedo, no, 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 es de afuera, es muy lindo decir esas palabras, pero cuando tú estás aquí adentro y ves lo que ese peleador, que se sacrificó tres meses, para llegar ahí a lo mejor durar seis segundos por un mandarriazo que le dio al otro, es duro eso, felicidad para el oponente que lo hizo, pero es triste para esa persona que cayó, porque sabe cuánto se sacrificó esa persona para poder llegar ahí a durar seis segundos, seis segundos nada más, es duro, no sabe todo lo que esas personas pasan, o tienen que estar aquí las 24 horas del día para que vean que esos atletas, esos atletas se sacrifican ahí, 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 para llegar ahí a dar lo mejor, hay veces, tenemos dos javas, una a ganar y una a perder, unos se van ganando y otros se van perdedores, pero bueno, no importa, esa es la razón de la vida, esa es aquí de la cosa. Mi favorito equipo de fútbol, por ser cubano, es Brasil, qué te puedo decir de eso, desde el 94 que fue en el primer mundial siempre le di a Brasil, y vaya, no soy brasilero porque vaya, pero me encanta Brasil como juega el fútbol, no es porque sea favorito, porque lo cogí con tres, lo cogí con tres copas, ya tienen cinco, me gusta mucho como Brasil juega y me duele mucho también cuando pierde, qué te puedo decir, que tengo mi novia, que le da gentina, ahí tenemos rivalidad. Pink Panther salió por unos guantes rosados que estaban en el jean, nadie los utilizaba, hasta que un día yo decidí romper la caja, las personas que pasaban por ahí me miraban y decían, wow, como diciendo, un hombre con guantes rosados, para mí no me importó realmente si me ve, algunos hombres decían, bro, tú vas a estar rosado, qué es eso, esas personas, yo lo veía como que machista, los colores no significan, yo puedo entrenar con lo que tú quieras, hasta con flores me puedes poner si quieres, puedo salir de flores que a mí no me preocupa, lo que vale lo que tengo adentro y los sentimientos y el corazón tan grande que tengo para servirle a esas personas. Cada persona que pasaba por ahí me miraba, inclusive a lo mejor se metía conmigo, así una relación, mira los guantes me ayudaban a hacer una relación más, pero me decían la pantera, la pantera por la agresividad mía de atacar y atacar, pero hasta que hubo un día que Luis Palomino me puso el nombre de Pink Panther, empató los rosados con la pantera y puse, wow, de Pink Panther, y así me empezaron a decir de Pink Panther, entonces llamo a mis padres y le pregunto cómo estaban mis abuelos y eso y me dicen que había fallecido, no me quisieron decir nada para no preocuparme, hacía como uno o dos meses, le dije que a partir de este momento, mi nombre era Pink Panther, pero iba a salir a pelear con Rosado apoyando a los niños con cáncer, a mi abuelo que murió de cáncer del estómago, a mi abuela de cáncer de mamá, yo apoyo a todas esas personas que tienen cáncer, que en mí vengan que estoy luchando, yo lucho por el MMA, yo quiero que esos niños también, esas personas que tengan cáncer, luchen también por esa enfermedad que es una enfermedad dura, que si me dieran a pedir tres deseos, te voy a ser sincero Camilo, pediría que nunca existiera el cáncer, mira que te puedo decir, que estoy poniendo de uno de mis deseos, si tuviese un aladino aquí, ¿cuál sería? Pide tres deseos, pediría que no existiera el cáncer, para que todas esas personas siempre se libraran de eso, ¿qué te puedo decir? Me quedan dos, que eso te lo diré en otra ocasión. Anthony Petri y Camilo, me encanta, me encanta ese muchacho, me encanta ese muchacho, cómo se mueve, me gusta ese estilo, ¿qué te puedo decir? Yo tengo una tablita en mi casa, que voy poniendo cada cosa que quiero en mi vida, lo único que te puedo decir es que él es uno de los que más me gusta a mí, debido a que se mueve parecido a mí, tira las patas locas, eso es lo que le gusta a la gente, por eso paga a la gente, ¿tú me entiendes? Por eso se merece tener el cinturón que tiene, es muy guapo, mi salud y mi respeto para esa persona, y bueno, yo realmente no tengo nada en contra de él, porque yo voy a abrir en USC en 155 libras, pero no pienso quedarme en 155, simplemente camino en 180 libras, voy a bajar a 145 libras, que es realmente donde yo tengo que estar, muchas bendiciones y que se siga manteniendo ahí en el primer puesto, que es uno de mis preferidos por las patas que metes, me encanta, siempre lo miro, ¿qué te puedo decir? Bendiciones, Anthony Petri, para ti. Camilo, voy a usar el mismo corte de pelo que siempre uso, es una bendición para mí tener un gran amigo, Kri, que es mi barbero, que es el que siempre me hace el diseño, qué lástima que no tenga tanto pelo para que me haga una firma, él tiene que inventarle en esa cabeza para poder meter aunque sea una flecha, me siento contento con él, y desde aquí del gimnasio mío le mando un gran saludo a Kri, por la dedicación que siempre me dedica a mí, en mis cejas, en mi nariz, en el bigote, en la barba, en el pelo, para él, el día que yo sea un poquito más grande, porque ya yo soy grande, lo puedo decir así, él va a estar conmigo aquí, lo voy a llevar como cualquier artista famoso, llevo a un amigo, llevo a otra persona, es bastante bien a mi lado, Dios quiera, en la segunda, en la tercera, porque ese es mi regalo para él, porque siempre se lo prometí desde que trabajaba hace mucho tiempo en Terce Brasil, ¿qué te puedo más decir? Y la canción, Camilo, la canción es cubana, quiero llevar a USC la forma, la manera de que confíen en nosotros los cubanos, que aunque sean un país de 11 millones de personas, damos buenos atletas y tenemos un corazón grande y humilde, voy a seguir los pasos de Joel Romero, de Héctor Lomba, de Mavisdar, de esas personas que son cubanos, que son cubanos, de Alex Cáceres también, que aunque sea cubano, americano, es cubano igual, voy a tratar de seguir la misma rima que siguen ellos, somos un poquito y tenemos que cuidarnos, y pienso que sí, que USC debe contar con Cuba, porque Cuba da buenos atletas, ¿tú me entiendes? Somos igual, somos igual que todos los demás, ¿tú me entiendes? Somos igual, imagínate que para las Olimpiadas, los muchachos están pidiendo 30, ya van 30 países que aportan en las Olimpiadas del MMA, ¿qué te puedo decir de eso? Cuenten con Cuba, que en Cuba hay personas que son buenas, que son buenas, que cuenten con nosotros, que no nos tiran a un lado, ¿qué te puedo decir más, Camilo? Me siento happy, me siento contento, feliz. Mis fans me pueden ver por Facebook, por Twitter, por Instagram, esas son las tres redes que estoy ahora siguiendo ahí constantemente, poniendo las cositas donde estoy, etc. No me gusta llevar cosas de mi entrenamiento a esas redes sociales, soy muy discreto por esa parte, pero en cuanto a una fotito, esas cosas sí las llevo ahí. ¿Qué te puedo decir? Que me quiera ver, caballero, en el Tropical Park, corriendo y subiendo escaleras, ahí está Pimpante, Dios los bendiga, caballero. Gracias.